la última semana de la temporada regular arrancó en monterrey el equipo de los fundidores buscando su pase a la post temporada y defender su título frente a los dinos arrancaban las acciones eric niño que iba al aire era bien defendido ese pase por la defensa más adelante el pase que era cortito emilio fernández se metía dentro de la 10 seguía avanzando para dejar el balón en la yarda 3 y posteriormente aparecía don tabi un grosso para abrir la pizarra y darle la ventaja al equipo de saltillo grosso que lograba doblar la esquina y ahí consiguiendo el touchdown pero la respuesta era inmediata por parte de fundidores a la mccallister rompía la línea de golpeo y adiós 74 yardas en esa carreo por parte de mccallister para de inmediato poner al equipo de fundidores en la pizarra y era el 7 por 6 pero en la siguiente jugada en la patada de salida dinos la tomaba que un tipo el ex gallo negro que mete a primera mete a segunda mete a tercera y adiós allá iba recorriendo 95 yardas en ese regreso y así ampliar la ventaja para el equipo de los dinos de buscaba por donde se le acababa el tiempo y lo tenían atrás la defensa de los dinos que también hacía su trabajo todavía en el primer cuarto eric niño buscando el pase completo solo aparecía edrix massington para sumar de 6 y así poner la pizarra 21 por 6 favoreciendo a la ola morada que estaba teniendo un gran primer cuarto sobre el equipo de los fundidores en los siguientes 15 minutos eppler iba al aire empezando y respondían los locales barco antonio sosa consiguiendo los 6 puntos el pase ahí a la esquina estaba solo sosa para conseguir la recepción y los 6 puntos niño quería responder con los dinos ese pase era completo pero estaba fuera sin embargo venía más de la ofensiva de saltillo y ahora aparecía julio covarrubias de kit para también conseguir los 6 puntos y saltillo estaba 27 por 13 en ese momento en el intento de punto extra iba a ser bloqueado y el equipo especial lo iba a regresar por parte de emilio castillón para conseguir el safety y colocar el 15 por 27 en ese momento con poco menos de 5 minutos por jugar en la primera mitad así que el equipo especial bloqueaba el punto extra y ponía el punto extra y ponía el marcador 15 por 27 antes de concluir la primera mitad eppler iba al aire y completaba con tabarius batiste para colocar el 22 por 27 y se acercaba a 5 puntos el equipo de fundidores todavía iban a tener otra oportunidad antes del descanso con 15 segundos el pase a sosa se quedaba corto iban a intentar el gol de campo sin embargo no lo conseguían así se iban al descanso en la segunda mitad eppler iniciando el pase completo anotación toning justice y el equipo de los fundidores le iba a dar la vuelta al partido con ese pase a justice 28 27 vinos no bajaba los brazos el pase que se quedaba un poquito largo ahora el turno de fundidores y otra vez mccallister y sus movimientos mccallister y su velocidad para conseguir el touchdown y así era el 35 por 27 fundidores ahora era quien tomaba el control del juego 3-0-1 el pase de eric niño interceptado prince robinson le robaba ese balón y conseguía el pick six y ampliaba la ventaja del equipo de fundidores ante el gusto de la afición allá en monterrey últimos 15 minutos niño al aire solo aparecía gerardo álvarez y volvía a meter a la ola morada al partido el pase de seis puntos la conexión de eric niño con gerardo álvarez y se colocaba el 42 por 34 pero fundidores quería más eppler el pase completo batista otra vez y vaya error de concentración del defensivo no toca batista así que se mete a la zona de rotación y consigue los seis puntos y el coador rueda a la zona final para poner el 49-34 dinos quería acercarse estaba ahí en zona roja ahí era capturado eric niño venía a tercera oportunidad seguía buscando el pase cortito era incompleto con covarrubias más buscaba en cuarta eric niño el pase interceptado era una intercepción clave para matar quizá las esperanzas de dinos y todavía con 148 otra vez mccallister y otra vez escapaba para sí poner el último clavo en el ataúd del equipo de los dinos y concretar la victoria del equipo de los fundidores que se meten a la post temporada dinos tendrá que esperar resultados para saber en qué lugar califica se acababa el juego 55-300 de los fundidores